Lo que está ocurriendo es que estamos frente a una serie de actividades que la ciudad va recuperando de a poco, por lo cual hay momentos en el día donde tenemos en el transporte público de colectivos de la ciudad de Neuquén, tal vez algún cúmulo mayor de pasajeros que quieren subir a los colectivos y porque obviamente tienen que ir a hacer trámites tal vez desde los barrios al centro o desde el centro regresar a sus casas, por cuestiones laborales también, por lo cual nosotros venimos monitoreando. Esto es un trabajo permanente que hace la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Neuquén. Desde el 9 de marzo del 2020, cuando dio inicio a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, el servicio de transporte colectivo se redujo a la mínima expresión con 24 coches. Hoy estamos en 84 sobre 131 coches. Hay horarios donde tenemos mayores cúmulos, generamos algunos refuerzos y en otros horarios del día se ameseta y los colectivos van con lugares disponibles. Nosotros monitoreamos de forma permanente y estamos muy atentos a los nuevos momentos que van a venir en la ciudad de Neuquén cuando el 3 de marzo comience el ciclo lectivo y tengamos también pasajeros que tengan que ver con la cuestión educativa. Semana a semana, cada 15 días, vamos viendo cómo se va moviendo el pasajero, la pasajera en la ciudad de Neuquén y a partir de ahí vamos tomando medidas. Vamos a seguir con los controles, vamos a seguir llevándolo adelante, lo vamos a profundizar en el mes de marzo y por eso motivo también comentarte que la propuesta nuestra que el Intendente Mariano Gaido ha llevado al Consejo Deliberante para modificar el horario bancario tiene que ver con estas cuestiones. Es decir, nosotros necesitamos que haya un escalonamiento en las actividades en la ciudad de Neuquén para que todos aquellos que necesitan moverte en el transporte público colectivo, que es fundamental y en muchos casos es el único que tienen, lo puedan hacer con alguna tranquilidad en cuanto a los sanitarios. Pero la realidad es que nosotros estamos haciendo los controles y los vamos a ir profundizando a medida que vayamos transcurriendo marzo con todo lo que tiene que ver con el ciclo lectivo que inicia e ir adaptándolo hasta llegar a los 131 coches y seguiremos trabajando la concientización para que en el transporte público vayan las personas que tienen que ir sentadas y los que tienen que ir parados también y que no ocurran aglomeraciones que en algunos horarios, en algunos momentos está ocurriendo y que le pedimos a todos que esperen el colectivo que sigue que estamos incorporando los coches para que tengan la posibilidad de ir hasta sus lugares de interés.